¡Ey! ¿Por qué me esposo a mí? Si yo no estaba haciendo nada. ¡Ey! Esto es contra la ley. Esto es contra la ley. ¡Ey! ¡No tendría que permitir eso! ¡Yo no le hice nada! ¡Hala! Soy Lina. Estamos otra vez en Roblox. Hoy les traigo un nuevo video de Jailbreak. Vamos a ver si podemos escaparnos de la cárcel y estamos acá con Cerso. Hola Cerso. ¿Cerso? Acá no me encontrás Lina. ¿Cerso? ¿Qué haces ahí? ¿Dónde? ¡Cerso! ¡Ay! Pensé que no me encontrabas. Estuviste ejercitando más desde la última vez que te vi. ¿Viste? Mirá lo que son mis glúteos Lina. Voy a explotar ya. No quiero ver tus glúteos en serio. Chicos recuerden dejar like para más Roblox con Cerso y si quieren más Jailbreak también dejar like. Llegaremos a los 20.000 likes. Estoy pidiendo mucho ¿no? Pero no importa. Vamos a ver. Yo creo que vamos a llegar. Así que vamos todos a dejar like. Y ahora sí. ¿Cerso? ¿Qué? ¿Por qué giras alrededor mío? No sé. Estoy ejercitando. Y uno. Y dos. ¡Au! Perdón, perdón. Cerso. Vení por acá. 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 Tenemos que escaparnos. ¡Voy, voy! ¡No! 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 ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Te buggeaste? ¿Sí? Y aparecía el otro lado. ¡Ah! ¡Qué divertido! No, Lina. Me voy sin voz. No, dale. La, 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 la. Encima a mí me dio electricidad de la regia y me sacó la mitad de la vida. A mí me sacó vida también. Oh, oh. Hay un policía. Chauchi. Me voy para el otro lado. No me veas. No me veas. No me veas. No me veas. No sé por ahí. Por allá. Vení. Ay, no. ¿Por qué me...? Pará. Sentate. Así como que no pasó nada. No, no pasó nada. Estamos sobrando el té acá. No pasó nada. Hola. Hola. Sí. ¿Y vos quién sos? No, no sé. Qué lindo tu gato, Timorón. Vamos, vamos, vamos. Esperá, esperá, esperá. No, viene para acá. No, 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 no. Corre, corre. Pero no, yo me... ¿Qué te está haciendo, Cerso? Mirá. Pero a mí, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo no hice nada. Yo estaba quietita. No. Llegué, estoy en la distancia. Sí, yo también. ¡Ey! Estoy atrapada. Tenemos que escaparnos de este lugar, Cerso. Mira, Lina, yo tenía que esperar 10 segundos y nos escapamos. Y si no quiero esperar, ¿qué? Vas a terminar esperando. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque te voy a seguir hablando hasta que no te des cuenta y pasen los 10 segundos. Ah, bueno. Eso me parece justo. ¿Viste? Vamos, salimos, salimos. ¿Dónde estás? Yo estoy en la escalera. Eh, yo estoy en la escalera. Yo ya pasé la escalera. Ah. No, mentira, no estoy. ¿Dónde estás? Estoy en el patio. Va yendo al patio. Ah, estoy, estoy. ¡Ay! No, hay un preso con toda la... Una ametralladora terrible. Creo que era una ametralladora. No. Hola, señor policía. Mucho gusto. ¿Cómo vas a simpatizar con el policía? Espera, espera, espera. No, es que quiero robarle la tarjeta. ¿Qué tenía que tocar? Eh, hacerle clic. ¡No! ¡Le estaba robando la tarjeta! Ya no. Ay, lo mataron. ¿Pero por qué? Lina. ¿Qué? Tengo una pistola. Bueno, vení. Entonces nos vamos a escapar. Sí. Con toda la fuerza. Ah, otro le robó el arma. ¿Lo mato a este? No, no, no. Espera, espera, espera. Pa, pa, pa. No, pero ¿para qué me la vas a dar a mí? Ey, Cerso, cuidado. No, no, no. Pa, pa. Dale, dale, dale. Cerso, vamos. Corre, corre. No, no, vamos, vamos. Abrí, abrí. No, no, rompe vos la caja. Yo me quedo acá cuidando. Ah, claro, sí, sos un tonto. Claro, rompe vos la caja, total. Mira, policía. Pa, 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 pa. ¿Dónde? Pa, 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 pa. Vene, quiero robarte la tarjetita. No, ¿cómo me esposo? Se está a 5 metros. No tengo ni idea, pero quiero robarle la tarjeta. No. Ey, ¿por qué me esposo a mí? Si yo no estaba haciendo nada. Ey, esto es contra la ley. Esto es contra la ley. Ey, no tendría que permitir eso. Yo no le hice nada. Esto es contra la ley, dice. Sí, me puso sin hacer nada. Estás en la cárcel. Acá no reciben las leyes. Sí, la idea es que acá estamos para que cumpla la ley. Ah, sí. Y para salir siendo ciudadanos. Dale, vamos, estoy en la escalera, Lina. Vamos. Ya, ya, ya. Vamos, vamos. Es la hora de la comida. ¿Qué hacemos? Comemos y después... Porque yo tengo un poco de hambre. No, yo diría que aprovechemos ahora que las puertas siguen abiertas. ¡Auchi! Me empujó ese policía, es malo. Pero corre que te puede llevar presa porque no estás en donde tenés que estar. ¿En serio? Sí. Uchi, uchi. Allá hay un policía. ¿Qué le pasa a este? Tiene un huevo en la cabeza. ¿Cómo? ¿Qué? Mirá. ¿A dónde? Se metió y se cerró la puerta. Bueno, aprovechemos ahora. Aprovechemos ahora. Hay un policía en el otro lado. Hay un policía en el otro lado. Mirá, ese que está ahí golpeándose la cabeza contra la pared. ¿Por qué haces eso, amigo? Y toma esto. A ver si se abre. ¿Y esto? Y esto también. Ahí salió. ¡Corré! ¡Vamos! Hoy hay un helicóptero, Cerso. Cuidado. Tenemos que ir agachados, Lina. Vamos. Vamos agachados. Cerso, ¿por qué te sentás? No, por favor, sin querer. No es momento. No, podemos hacer en el auto, Lina. No, hay alguien. Policía. Y tiene vidrios polarizados el auto. Nadie se va a dar cuenta. Quiero ser de la SWAT. No, no me deja entrar. Lina. ¿Qué, Cerso? Me ha ido mal en este auto. Dejalo al lado de la... Eso. Eso. Ahí. Sí. Cerso. Vámonos. No, 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 no. ¿Qué, Cerso? No, 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 no. No, decime que no te agarraron, Cerso. ¿Te agarraron? ¿En serio? No. ¿Me están dando? ¿Me están dando? No, no, que te morí, Lina. Entré en el auto. Pero es que no puedo. De costado, no de arriba. De costado. A la puerta. ¡Uh! Me escapé. Me escapé. Por ahora me escapé. Lina. No sé manejar, Cerso. Tendrías que haber venido conmigo. ¡Cerso! Me choqué, Cerso. Vení. Escapate conmigo. En serio. Ay, quedé trabada, Cerso. ¡No! Necesito otro auto. Bájate. Que te van a venir a buscar, Lina. Es que es muy peligroso. Necesito un auto. Necesito un auto. Lina. ¿Qué, Cerso? Vos me decís. Escapate conmigo. Sí, no. Cerso, estoy mal. Vamos. Vamos, que me escapo. No, hay alguien allá. Hay alguien allá. ¿Es un policía? No. No, policía. Sí. ¡No! ¡No! ¡No, Cerso! ¡Era policía! Era policía y me atrapó. Pero no confías en nadie, Lina. Pero solo quería robarle el auto. ¿Qué querés que haga? Lina. ¿Qué? Me estoy escapando. No, pero... Y no me esperás. Oh, me saqué vida. Hay un helicóptero. Ayuda. Cerso, no me esperaste. Pero vení, Lina. Pero no puedo. Estoy encerrada, Cerso. Te esperás diez segundos. Siempre funciona. Y yo te espero que afuera y nos mojotos en el auto. Bueno, vamos. A ver. Voy, 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 ¿eh? Voy. A ver si puedo. Tengo que poder. Espérame, ¿eh? Sí, 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 sí. No te vayas sin mí. Yo estoy preparándome en un autito. Bueno, después decime dónde estás, ¿viste? Porque si no, no te escucho ni casualidad. A ver. Estoy nerviosa. Estoy nerviosa. Oh, oh. Hay un policía que me está mirando mal. Creo que me está descubriendo. Rápido, Lina. ¿Alguien le va a empezar a dar? Sí, él le va a dar. Oh, 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 oh. ¿Qué, Cerso? ¡Me sacaron del auto! ¿Cómo te sacaron del auto? De repente salí volando y me salí del auto. Bueno, pero estás bien. O sea. ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa, Cerso? Me atraparé. ¿En serio? Justo cuando estoy yéndome. Cuidado, Lina, que estás llenando policías, por favor. ¡No, del otro lado se maneja, Lina! Bueno, es que no se maneja. No estamos en Inglaterra. Te lo dije que no sé. ¡Eh! ¡Salí! ¡Esto es lo que me empezó antes! ¡No, no, no! ¡Que te atrapó, te atrapó, te atrapó! No. Me robé este auto. A ver. Rápido, Lina, rápido, rápido. ¡No, se me metió conmigo! ¡Salió el auto! ¡Maldito! Cuidado, que cuando te bajes te va a agarrar. ¿Sabés qué pasa? Estoy conduciendo con el enemigo. Conduciendo. Parece el nombre de un programa de televisión. Quiero ver si encuentro otro auto en el que me pueda escapar rápido. O sea, dejar este auto al lado y subirme al otro sin que se suba conmigo. Pero no encuentro. Cerso. Te me cuidado, Lina, por favor. Te necesito. Necesito que estés aquí a mi lado. Estoy tratando de escaparme, Lina. ¡Oh, hay un policía! Espera. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer un plan ideal para escaparme. Estoy yendo a la gran ciudad. ¡No! ¿Cómo hay un auto? Ah, es un garaje. Hay un policía que está vigilando la caja de electricidad. ¿En serio? Uy, se avivaron. Necesitas un arma. ¡Mátalo! Estoy dando vueltas por la ciudad. Lo que cueste para llegar conmigo. ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ups! ¡Choqué! ¡Aprovecha el bug, Cerso! ¿Qué pasó, Cerso? ¡Se buggeó! ¡Oh! ¿Quién se buggeó? ¡No, te agarró! No, Cerso Yo me pude escapar dos veces Y yo me pude escapar, o sea Que soy yo Te juro que lo intenté a él ir Ay, Cerso, necesito pagarme clases de manejo urgente Es que no sé ni a dónde estoy yendo ¿Dónde está el garaje ese donde...? Eh, no me acuerdo, estaba por los afueras de la ciudad Ah, ¿sí? Sí Oh, quiero buscar armas Pero ese se fue con vos directamente Bueno, está bien ¿Se habrá pasado para el lado malo? No creo No creo, no creo, no creo Pero yo no llego de paseo Vamos a ver a dónde llegamos Uy, si bien el tren me pisa Si bien el tren Me pisa el tren Me pisa el tren El tren, el tren, el tren Me estoy llevando un policía de rehén ¿Te diste cuenta? Que en realidad No sé qué es también esta de Solina, eh Qué cosa Yo tengo un policía de rehén ¿Y por qué no? O sea, tengo un policía acá Sé que me va a agarrar en el momento en el que frene Pero no importa, por eso no Por eso me mantengo en movimiento Cerso, creo que estoy volviendo a la cárcel ¿En serio? En realidad no sé dónde estoy yendo Bueno, si volvés yo estoy a punto de escaparme de vuelta, Lina Ok, ahora veo si puedo ir a buscarte Así te subís vos al auto y baja a este Dale, 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 dale Que salgo No, 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 no ¿Qué? Nada, me estaba tapando el camino a alguien Acá hay casitas Lina No sé dónde estoy Estoy saliendo, Lina Ay, Cerso, sí Vení, nos encontramos en... No sé No sé, no tengo ni idea A ver, espera Hay un policía mirándome a Lina Y me está mirando feo No No No, no No, no Quiero ver si puedo hacer la estrategia de cambio de auto Chan, 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 chan Chan, chan, chan Te hice el jueguito, policía Te hice el jueguito, policía Te lo hice O sí, o sí Ajá, ajá ¿Qué? ¿Qué? Me escapé, lo dejé ¿En serio? Lo abandoné al policía, pobre policía ¿Estás seguro que no querías ese humor? No, lo que creo que me está persiguiendo, ¿verdad? Me escapé, Lina ¿En serio? Sí, sí, sí Soy un taxi Ay, Cerso, acá Eso no es un taxi, Lina Pensé que era un taxi porque era brillo Te van a llevar presa Vení, vení Ah, no, pará, ya te llevaron ¡Pero frená! Ahí está Bien, nos escapamos, Cerso Sí Nos escapamos, no puedo creer que lo logramos No puedo creer que lo logramos Y ahora tenemos que empezar una nueva vida ¿Dónde vamos? Nos vamos para Hollywood, Lina ¿Vamos a Hollywood? Vamos a Hollywood Ay, sí Yo quiero ser estrella de cine Y quiero, y quiero, quiero, quiero vivir en Hollywood Vamos Y tenemos muchas escotas Y muchos bebés Y... Bueno, pará, pará, pará Ya, bebés Estás haciendo muchas cosas No, la verdad, perdón Y no tenemos bebés Eh, tal vez más adelante Para, acabamos de... Acabamos ¡Oh, 50 millones! Uy, encima me pagaron ¿Por qué no? ¿Ok? ¿Nos dieron un tiro? No Claro Plashe Nada, no importa Nos escapamos, chicos Así que hasta acá vamos a... A jugar Hasta acá vamos a llegar por hoy Quiero que dejen muchos likes también Si quieren ver nuestra nueva vida en Hollywood ¡Oh, sí! Porque yo tengo ganas de irme a vivir en Hollywood, la verdad Así que quiero que dejen muchos likes Si quieren ver nuestra nueva vida en Hollywood Y hasta acá vamos a llegar Si les gustó, dejen me gusta, comenten Suscríbanse Y compártanlo con amigos Y recuerden que también tenemos otros dos canales Que se llaman Liners o Linablaus Y que Cerso tiene su canal Que es Cerso93 Que lo tienen en la descripción Así que será Hasta la próxima ¡Chau! ¡Chau!